Trabajar con gente apasionada que comprende lo que es el arte. No quiero poner al vino al nivel del arte porque creo que nos falta un camino muy largo para que el vino argentino sea considerado una obra de arte, ¿no? Pero trabajar con una persona que ama el arte y que comprende que para trascender hay que invertir y que hay que hacer cosas con tiempo y que todo lleva un tiempo y que no podés hacer las cosas a media, sino que tenés que hacer las cosas con calidad, ya sea con recursos de calidad y con calidad humana, es magnífico porque el tipo te apoya en todas las cosas. Víctor me decía que tenían buena onda no solamente por el tema de los vinos, sino también por el tema de la música. ¿Cómo lo llevas esto? Bien, hasta ahora yo lo he visto a él porque sabemos que es el, todos dicen que es el abuelo de la música electrónica, tipo muy conocido, si uno se pone a ver fue el primer tipo que hizo un videoclip, no sé si lo sabías, pero fue el primer tipo que hizo un videoclip. Y cuando caminas con él por Suiza, por las calles de Zurich, es un rockstar de la época y el tipo es muy activo y bueno, he escuchado las cosas y para mí es un poco tener respeto también, pero yo soy un aficionado de la música, a mí me gusta la música, pero soy un aficionado de la música. Y bueno, pero no pierdo la esperanza de tocar algo con él, algo que lo que está haciendo ahora, algún tema acústico, está haciendo muchas cosas acústicas con una banda acústica de un nivel muy muy bueno, que es un guitarrista muy muy bueno, un violinista muy muy bueno, un pianista, y bueno, es otra onda completa la que él hacía de música electrónica, ¿por qué no algún día acompañarlo? Me gustaría, algo se habló en algún momento. Y bueno, hacer vino es un tema muy personal, es un tema de, uno por ahí asume una filosofía de trabajo, en este caso mi maestro, mi gran maestro fue Michel Roland. Bueno, tampoco puedo olvidar, porque tuve grandes maestros también argentinos, como fue un gran maestro, y tengo que decirlo, que me ayudó mucho en su comienzo, fue Mariano y Paola, un tipo que admiro y respeto muchísimo. Y mezclando lo que uno aprende en Argentina con el viejo mundo, si bien el viñedo es muy importante, no hay que descuidar la vinificación, porque si yo te hago probar ensayos, que hacemos con grandes viñedos, pero proyectando las cosas, los detalles en la vinificación, que uno dice, desgranar a mano, no tiene diferencia con la selección, cinta de selección normal. Y te aseguro que hasta ahora, el 100% de las veces que he hecho probar a mucha gente, ciegas, en la misma parcela, desgranada a mano, y desgranada con máquinas y en cinta de selección, realmente es muy superior a los desgranados a mano. Entonces, todo eso me enseña a que hay que prestar muchos detalles en la vinificación. Podemos decir que es una mezcla viejo mundo con nuevo mundo. La vinificación para mí es muy importante. Y después un detalle que no puedo dejar pasar respecto a las vinificaciones, demostrado este año en Francia, año muy difícil, 2013, hiper difícil, lluvia todos los santos días, una producción menos del 50% respecto al año pasado. Y muchos productores dijeron, este año está perdido, y vinificaron sin prestar mucha atención. Nosotros pusimos foco, yo seguí un poco con la estructura mía mental de hacer la vinificación como siempre lo hicimos, y sacamos grandes vinos. Así que el viñedo es importante, y la vinificación, el rigor dentro de la bodega, también es muy importante. En definitiva, mi vinificación, creo que como se está haciendo en toda Argentina, trato de proteger lo más posible lo que me da el terroir en la bodega. Es difícil decir, del viejo mundo, ¿por qué? Porque mi vinificación es una vinificación muy... No creo mucho en las técnicas de vinificación, donde hay que poner muchos productos mágicos, que no los creo. El único producto mágico es trabajar mucho, un buen resultado de viñedo, y una rutina disciplinada en la bodega. No sé si te explico. Gracias, José.